Vamos ahora ya con la paparrucha de esta noche. La información falsa sobre el COVID-19 y sus efectos en el cuerpo humano continúa alterando a la población y contribuyendo a la desinformación. Por eso, durante toda la semana, dedicaremos la paparrucha a los mitos y falacias que hay sobre el tema. Empezaremos con este video que se ha popularizado rápidamente en grupos de WhatsApp y que está plagiado de información falsa y manipulada, así que aguas con compartirlo. En casi cinco minutos, el video asegura que el nuevo coronavirus no provoca resfriado ni escurrimiento nasal, sino únicamente tos seca. Un truco clásico de la información engañosa o manipulada es atribuir la información a una fuente ambigua. Por ejemplo, en este caso, se señala que médicos japoneses afirman que el virus podría no presentar síntomas de infección por muchos días, pero cuando se manifiesta, los pulmones han desarrollado fibrosis y ya es muy tarde. Esta información es parcialmente cierta. Es verdad que las personas portadoras del virus no siempre manifiestan los síntomas de la enfermedad, como fiebre alta, tos seca, congestión nasal, dolor de garganta o diarrea, pero los pulmones no desarrollan fibrosis. En la página de la Organización Mundial de la Salud, la OMS en español, y en la de la Secretaría de Salud, encontrarás toda la información confirmada sobre el COVID-19. No caigas en paparruchas ni compartas datos que no tenga una fuente clara, específica y oficial. Evita que la pandemia del miedo se expanda. Toda la semana seguiremos compartiendo paparruchas del COVID-19. Evita caer en la desinformación. Gracias a los cuatro. Gracias, Sandra.